Muzana, go! 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 ¡Bien! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Tercer y un fin de semana. ¡Eso, eso! ¡Que calen! ¡Ya los rayos! ¡Dale su mano! ¡Dale su mano! ¡Dale su mano! ¿La goberna quiere? ¿Quiere la respuesta, gente? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Andrisa, estamos vivre! ¡Dale, dale! ¡Mir esa говорю! ¡Vamos, güey! ¡Vale! ¡Haz soñado! ¡Senistilov nuestros amigos! ¡Vamos, güey! Cintia, cortarle el ritmo. 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 Cintia, cortarle el ritmo.